hola qué tal estamos aquí otra vez de nuevo saludando y vamos a hacer hoy una receta un poquito más laboriosa pero muy buena vamos a hacer un arroz caldozo con araña un arroz caldozo esta área se la debo a un gran amigo Ramón Romero que es un gran cortador de jamón uno de los mejores cortadores de jamón de España y para él va ahí esta receta dedicada a Ramón Romero, para ti la Ramón vamos a escribir ahí por aquí porque les voy a enseñar lo que es la araña y las cosas que tenemos preparadas mirad la araña por aquí está todo preparado la araña es esta veis tiene las patitas quitadas me pareció un centoño y una centoño pero es un marisco de aquí del alzador típico de aquí del alzador va a salir un arroz muy bueno vale ahora tenemos aquí que os voy a enseñar todos los ingredientes tiene bastante ingredientes pero vosotros mirad que yo ya más de una vez lo veis vamos a empezar haz un picadito perejil picadito te voy a picadita mirad al cuadrito arroz muy pequeñita el pimiento verde, un tosito de pimiento verde y un tosito de pimiento rojo igual al cuadrito aquí tenemos las cáscaras de los gambones que vamos a hacer un pequeño fumé para el caldo aquí tenemos los gambones, las almejas tenemos un poquito de azafrán, de litros de azafrán, no se si lo veis bien ahí en una cajita pequeñita tenemos pimienta potenciador de pescado la sal, aquí tenemos tomate, pero esto es un concentrado de tomate, vale concentrado de tomate vino blanco, aceite de oliva virgen en nuestra tienda y toña estos son los ingredientes que vamos a llevar la sal la sal vamos a echar poquita porque como sabéis que usó el potenciador ah, y tenemos aquí los calamares lo veis cortados a cuadritos es un calamar porque como lleva meja lleva esta porque con un calamar una pota también le podéis echar lo que queráis un choquito también le va bien entonces vamos a empezar vamos a empezar a echar aceite de oliva aquí como vamos a subir el fuego y vamos a poner como dos cucharadas de aceite de oliva más o menos vale vamos a echar dos cucharaditas de aceite de oliva vamos, espero que te guste esta recetita que te vamos a hacer que me salga bien y que te guste en este aceite vamos a quitar las patitas a la araña ya la quería medio quitada ya la quería medio quitada que pincha lo pincha las patitas pinchan y una que tiene pocas fuerzas ahora esta no quiere salir no se la dejamos bueno, pues ahora venimos aquí porque no se quiere salir ahora ya se la hemos quitado cortarlo por la mitad vale cortarlo por la mitad cortarlo por la mitad para hacerlo dejarme que lo he cortado seguramente con el fuchillo lo vamos cortando vale bueno veis ya está cortado por la mitad esto que es la parte de de las arras esto no nos vale para nada y esto que tiene esto tampoco lo vale vale esto no vale para nada esto se quita así tiene huevitas está llenita mira las huevitas que están llenitas llenitas lo diremos que como lo intento entonces esto lo que vamos a hacer ahora es echarlo el aceite que hemos puesto ahí acá dentro lo vamos a echar boca abajo mirad boca abajo se echa así y así y así y así y así boca abajo y ahí lo vamos a dejar dos minutos después se va a sacar y se va a reservar ahí lo dejamos dos minutos vamos a tirar esto de aquí para que no se torne mirad esto ya está le hemos dado la vuelta y esto lo que vamos a hacer es reservarlo aquí con las paletas ahí con las paletas reservadas y esto se reserva para después entonces ya que está bonita y ahora sin este aceite le vamos a echar en esta silla masa las cabezas y los huevos como si las vamos porque aquí lo que vamos a hacer ahora es un sal un sal Es verdad buen sal ya pues aplastamos bien la cabecita Vamos bien de vuelta Intentar aplastar las cabezas para que echen todos sus cubos Esto lo tenemos que tener aquí como unos 5 minutitos Que suelte bien todos sus cubos y después lo vamos a ponernos Ya tenemos preparado un buen caldito para nuestro arroz Mirad, ¿veis? ¿Veis el color que ha cogido? Bueno, pues esto ya ha dejado bastante puro Y ahora es el coñac para esto Ahora vamos a echarle un poquito de coñac Para darle una chiquita a este fume que estamos haciendo Vamos a hacer como un litro, un litro y pico, ¿vale? Ya Vamos a dejar que se consuma un poquito el alcohol Esto va a quedar maravilloso Vamos a hacer un caldo maravilloso Se han machacado las cabecitas Se destrujan bien machacaditas para que suelten todo el sabor ¿Veis? Y ahora aquí vamos a echar pues como aproximadamente un litro y pico cuarto de agua Que es lo que vamos a usar para el caldo de lo que es un fume Lo que vamos a echar el caldo al arroz caldo Se dejaba echar el litro y medio Un poquito el litro y medio Ahora tenemos que dejar que hierja como 20 minutos ¿Qué hace el litro y medio de caldo? Porque aquí tengo el arroz Que no os lo he enseñado antes Este es el arroz que vamos a usar Es arroz bomba Arroz redondo Arroz redondito, arroz bomba De la marca que queráis Cada uno compra la marca que queráis Aquí hay como 200 gramos Más o menos 250 gramos Entonces hay que echarle 5 veces el agua del arroz Para un arroz caldo, sino una paella Hay que echarle el 5 veces su líquido Lo que es el peso del agua Podemos tenemos 200 gramos Pues hemos echado un litro y medio de agua Para hacer un buen caldo para restarlo Y os digo arroz bomba El redondo De la marca que queráis ¿Vale? Esto va hasta cuatro personas Vamos a ver que cuesta esto Hay que esperar un poquito para ya ponernos en marcha Con todo lo que es el arroz Pero como veis esto sigue hirgiendo Hemos puesto en otro fuego Para que no deje de hervir Porque lo tengo No me interesa que estéis viendo Y que siga haciéndose el jugo Mientras que vamos preparando aquí En otro caldero que he preparado el tío Lo inca Para aquí hacer el arroz Una ollita generosa Alta Porque para cantidad de arroz Que vamos a hacer que se haga Se haga con caldo No una paella navaja Algo alto Entonces aquí lo que vamos a poner Es como otras dos cucharaditas de aceite de oliva Ahora siempre os digo aceite de oliva O de esta tierra Es lo que es lo que es lo que es ¿Ves? Como dos cucharaditas más o menos Mirad Aceite de oliva Dos cucharaditas Entonces aquí como está Estaba un poco encendido Está esto calentito Lo que vamos a echar a hacer Es la cebolla Vamos a la cebolla Picadita muy pequeñita Como ya os he dicho Vamos a con esta palita Aquí vamos a echar El pimiento rojo Y el pimiento verde Y todo para que se haga Un buen rehojo Es muy importante En cualquier comida que hagamos Que el pimiento rojo sea muy bueno Vamos a echar Los dos ciertitos de ajo Que tengamos picadita Esta hora se tiene que Escochar de pochadito Con el aceitito Que se coche bien Voy a hacer un buen rehojo Muy importante Y ahora esperamos que se haga Bueno y mientras que esto sea así Pues yo como sabéis Que me gusta tomar una cosita de vino Cocinando Pues va por vosotros Y por el cámara Que también está con un poquito de becita No se cree que se queda corto el cámara Que el cámara también Toma Se hace lo que se puede Por vosotros Seguimos cocinando Bueno pues Ya está bien rehojadito Todo muy bien rehojadito Pues aquí le vamos a echar Este vasito de vino blanco Ya os digo siempre Que el vino blanco El que te cae en vuestra tierra Cada tierra Cada región y cada tierra Tiene un vino blanco Pero un vino blanco corriente ¿Vale? Esto hay que dejar ahora Que se consuma Todo el vino Que no quede nada de vino Hay que esperar unos 4 minutitos Y veis El caldito sigue cociendo Mirad que color tiene Esto nos va a quedar precioso Buenísimo Esto va por ti Ramón No se te olvide Ramón Romero Mejor cortado De jamón España Espectacular Un día tenemos un video Juntos Mirad Esto ya se ha consumido Ya no tiene casi El refrigerador O sea Ahora lo que vamos a echar Aquí no Lo que es El calamar El choco Lo que quieran echar Esto es foda El calamar Para que se rehogue Es darle cuenta Que se rehogue bastante bien Antes de seguir Echando con más embretido Nos va a salir un arroz Buenísimo Ya veréis Y si lo sé Como yo os digo Va a salir muy bueno Muy bueno Si tenéis alguna duda Este viene Que yo lo diré Un paso Que no Que nos haya escogido Pero Esto es calamar Una vueltita Nada más ¿Ven? Una vueltita Lo veis Ya se está blanchito Pero luego después Tiene que corter Una vueltita Y ahora Llegando a este punto Vamos a echar El arroz Acotado Arroz con una Redondo Sin moverlo Sin moverlo Ni nada Vamos a echarle Unas hojitas Una hebrita De azafrán Mirad Unas hebritas ¿Veis? Así Unas hebritas De azafrán La azafrán buenísimo También Un poquito caro Pero es muy bueno Le vamos a echar Un poquito de potenciador De pescado Sabéis que me gusta echarle Entonces Por eso no le vamos a poner Salao Vamos a echar Una cucharadita De potenciador De pescado Le vamos a poner Un poquito de pimienta blanca Una chispita No le hace falta mucho Vamos a tapar La zafrán Que esto Es carísimo Esto no se puede topear De calentero Y ahora aquí tenemos Concentrado de tomate Esto para el tomate Lo compréis Mirad Una buena cucharada Esto para el tomate Lo compréis Cualquier superficie Lo compréis Lo compréis Lo compréis Lo compréis Concentrado de tomate Que no tomate frío Concentrado de tomate Entonces esto Le vamos a dar Mucha vuelta Que se incorpore bien Todos los ingredientes Que el arroz Se reode Muy reogadito Y aquí Cuando esto Ya se ha mezclado Todo Es lo cual Lo vamos a echar Un momentito Porque tiene Contrago la cima Bueno Pues veis Ahora vamos a incorporar Las arpeguitas Como si no toco La bunda Porque vamos a echar Vamos a echar La bandeja Y le incorporamos También Las patitas De la araña Así Las patitas La araña se le incorpora Lo que más tarde Veis porque Tienes que tener Un calderito Un poco Rombrujado Y ahora Sin más Reámbulo Lo que vamos a hacer Es echar ya El calder Ponemos Un bolador Y esto Lo echamos Así Bien Y esto Es peligroso Bien Ve así Coladito Pasó ya la cabeza Mirad que color tiene Esto lo dejamos ahí Para mirar Y ahora esto Se mueve Se mezcla todo Y hay que dejarlo Todo esto cocer Pues 25 minutos Moviéndolo de vez en cuando Esto no es una paella Que no se mueve Esto cada 5 o 10 minutos Hay que darle vuelta Y moverlo Y moverlo Y los armones Se le vamos a poner Los últimos Como Faltándole 5 minutos Que esté Si veis que falta Un poquito de caldo Porque esto tiene que ser caldo Esto Que yo no lo creo Pero si os faltara Pues echáis un poquito De caldo De pescado Que tengáis Esto es lo que se consta Un poquito de caldo De pescado No le agreguéis agua Porque si no tenía otra cosa Pero el agua Mejor que no Y ya está Vamos a dejarlo Que cuesta Y lo último Ya os digo Los últimos 5 minutos Se agregar Los armones Y la aranita Y ya lo tenemos Todo preparado Y al último Le he hecho un poquito De perejil Que le tenemos Cortadito Vamos a dejar que cuesta Mira que color tiene Esto Tiene un color espectacular Y ya no lo veis Miren ya Más o menos Les faltan 5 minutos Les falta más Hay que dejarlo Un pasado Porque Hay que dejarlo Como Que repose Entonces el arroz Está allá Para estar La araña Vamos a echar la araña Mira la araña Al refriir Apoyó ese color Pero eso no le pasa nada Es el color natural De ella Entonces ahora Lo vamos a meter aquí Los últimos 5 minutos A quien le gusta Comérsela Se la come Y a quien no le guste Pues lo que le da Es el sabor De la patita Y aquí Vamos a echar también Ya los gambones Yo he echado 16 gambones Porque esto es que a 4 personas Y le he hecho 4 gambones por persona ¿Vale? O después Cuando me ha dejado uno Si le he echado 3 por persona O le he echado 5 Lo probáis de sal Yo ya lo he probado Y está de sal Buenísimo Pero vosotros probadlo Y si os falta sal Por echar un poquito de sal Y lo que he dicho Si os falta un poquito de caldo Por echar el caldo también Esto ya está Para que los últimos 5 minutos Que los amores se hagan Y la araña también se cuesta Y ya está Y ya luego después Enflataremos ¿Ves como es muy fácil de hacer? Y vuelvo a repetirle Esto es un pan A mi amigo Ramón El mejor cortador de España Uno de los mejores Cortador de España Y le digo Ramón Sé que me siguen todos mis vídeos Yo sé que me siguen Pero en este vídeo Pues si que me de un comentario Que te estoy esperando El comentario Que me diga Si te ha gustado Si no te ha gustado O si quieres poner alguna pega Tú no te preocupes Tú comenta Comenta que ya te contestaré ¿Vale? Este platito va por ti La recepita Nos vemos pronto Bueno Pues mirad Esto ya está Vamos a apagarlo Agamos el fuego Y esto ya está ¿Veis? Ahora lo único que hay que hacer Es Pues servir Y dejarlo reposar un poquito Siempre Mirad que pinta tiene Los rafos que están ¿Veis? El arroz La galinita Está ya cocidita Porque ahora vamos a proceder a aplatar Pegamos a esperar un poquito Porque ¿Ves que está también viendo? Vamos a esperar un poquito Para que repose dos minutos Un minuto emplatando Y esto está terminado Vamos a echar Un poquito de perejil Así con el tío Un poquito de lo que te hemos picado Así Un poquito Buenísimo Un toque Casero Yo tengo comida casera toda Pero es que bien Vamos a salir Si la freí Y os digo una cosa Yo he hecho una araña Pero que podéis echar Con avante Le podéis echar solamente Con 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 Garamñero Queda muy bueno La receta es la misma Solamente cambiamos el marisco Yo os digo Porque como Compreta la araña Que me A mí como me la proporcionó Pues La he hecho La aprovechamos Que me gustó Con el quitar Lo que me cabe La he hecho Lo que podéis hacer Con con avante Con carabinero Con la arrozca No se puede hacer Con el marisco Que queda ahí Siempre con marisco Una arrozca No se puede hacer Con marisco Es una delicia Vale Y Pues tenéis alguna duda Para preguntarme Si la que está Con marisco Me lo puede ¿Sabes cómo lo hace? Yo lo voy a compresar ¿De acuerdo? Vamos a esperar un poquito Para que me consiga Y ahora La taja Bueno Pues esto ya está Ahora vamos a hacer Primero Vamos a sacar A ver La arañita La ponemos aquí En un plato Y sacamos Unas patitas Vamos a ponerle Como dos patitas Así Esto ocupa casi todo el plato Que para mi gusto Me gustaría ponerlo En un plato Y después Arroz aparte En otro plato Es mejor Entonces Esto para comenzar Se le pone así Y ahora vamos a poner En otro plato El arroz ¿De acuerdo? Porque es mejor Vamos a sacar Más patitas así Esto se pone en la mesa Y cada uno que vaya comiendo Así Vale Ahora ya coge Un momentito Vale Ponemos así Lo que es la arañita Y tal Y después En un plato Pues ya sacamos El arroz Y el palo Comenzales Es mucho Más fácil El plato Le sacamos De todo Unas almendritas Yo creo que Con esta Cantidad Para una persona Eso es más que suficiente Vamos a limpiar Un poquito El plato Que hay que tener Cuidadito Ponen los platos Del pito Y le vamos a poner Así Una quinta De perejil Un poquito Y yo creo que Así está bien Otra quinta De perejil Se la vamos a poner Mirad El plato Como ha quedado Está el ojito Y tiene una pinta Pecata Y ya os digo Que lo que tenéis Que tenéis que hacer Probar de sal Y recificarle Cualquier pregunta Me 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 decís Que os suscribáis mucho Que seguiré subiendo vídeos Espero que este vídeo Os haya gustado Bueno Me decido De todos gozando Hasta el próximo vídeo Que seguiremos haciendo Mucha más respetada Bye bye Hasta luego